Basada en el libro de Iron Levin, fue grabada en el supuestamente maldito edificio Dakota en Nueva York, en una época en la que las sectas ocultistas proliferaban en Estados Unidos. La película El bebé de Rosemary demuestra que la imaginación es la mejor máquina de terror si los indicios son lo suficientemente sugerentes y basados en la ambigüedad. Esta película fue tildada de diabólica y acusada de lanzar una maldición sobre todos los que estuvieron involucrados en ella, quienes supuestamente sufrirían en carne viva la maldad misma emanada por la cinta. Soy Daniela y hoy tengo el oscuro placer de hablarles de la maldición de la película El bebé de Rosemary. Esto es Miedo y Terror. Bienvenidos. Desde su producción, la película estuvo rodeada de mucho misticismo. Muchos decían que los sucesos extraños ocurridos en torno a ella se debían al aterrador relato plasmado en el libro, pero también por el lugar que se eligió para filmar, el edificio Dakota en Nueva York, que ya contaba con una leyenda negra al albergar a varios ocultistas famosos, entre ellos Alistair Crowley, quien fue un influyente místico, alquimista, escritor y mago, fundador de la filosofía religiosa de Thelma. Pero de él hablaremos más a detalle en un próximo video. El bebé de Rosemary, dirigida por un muy joven Roman Polanski, quien ya tenía en su haber películas como Repulsión, del año 1965, y El baile de los vampiros, del año 1967, donde conocería a quien sería su esposa, Sharon Tate. La película trata sobre la vida de una joven pareja, los Woodhouse, a partir de que se mudaran a un apartamento en Nueva York. Ella, un ama de casa interpretada por Mia Farrow, el cual sería su primer papel protagónico. Y él, un actor en busca de hacerse de un nombre, interpretado por John Cassavetes. Conocen a una pareja de vecinos ancianos, los Castebit, quien de a poco van ingresando en la rutina de los vecinos nuevos. La cinta se va desarrollando en un escenario en el que la maldad toma un aire casi mundano. Los Woodhouse deciden tener un hijo, pero cuando Rosemary queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura, que la ha dejado llena de marcas. Con el paso del tiempo, Rosemary empieza a sospechar que su embarazo no es normal. Como lo señalaría el propio Roman Polanski en entrevistas dadas posteriormente, en esta película no hay nada de sobrenatural salvo la propia pesadilla. La idea del diablo podría considerarse como una paranoia de Rosemary durante su embarazo. La película no acude a lo paranormal como explicación. No busca en lo desconocido razones ni lógica, sino que rebasa los límites psicológicos al servicio del miedo. Tanto las interpretaciones como la dirección de fotografía a cargo de William F. Fraker recarga la historia de una cotidianeidad en extremo confortable, que se contrasta con lo espeluznante, y donde se puede apreciar la lucidez de Polanski y su virtud en cada detalle llevado al límite. Ya que cada escena era repetida decenas de veces, todas estas situaciones llevaron inclusive al estudio a que en varias ocasiones quisieran despedir al excéntrico director. La escenografía está magistralmente realizada, al grado de que como espectadores quisiéramos vivir en ese departamento a pesar de los excéntricos vecinos adoradores de Satán. Hasta esos primeros planos en el rostro de Rosemary, quien sufre una famélica transformación a causa de la criatura que está gestando en su útero. La brujería, las sectas satánicas y un edificio que lleva una carga de misterio y horror en cada ladrillo son los ingredientes de una historia que se basa en el egoísmo y narcisismo de Guy, el esposo de Rosemary, quien no escatima en ofrecer el vientre de su esposa para que el diablo deposite su semilla y así crear al salvador de un séquito conformado por ancianos, con el fin de alcanzar su éxito como actor. Sin caer en extremismos ni imágenes redundantes, el bebé de Rosemary es de las pocas películas de terror que ha sabido respetar este género y que mantiene el tono perfecto del suspenso con elegancia y majestuosidad, con una banda sonora magistral que nos va atrapando y poco a poco nos va haciendo sentir incómodos y aterrados por los hechos que están pasando. La película fue estrenada el 12 de junio de 1968 con un arrasador éxito en taquilla, que sería ensombrecido por una serie de sucesos, comenzando con el compositor de la música de la película, Christophe Comeda, quien fallecería en 1969 a causa de un coágulo cerebral derivado de un accidente automovilístico. John Cassavetes, el coprotagonista de la cinta, al finalizar el rodaje comenzó a tener síntomas de lo que sería un hepatitis C, la cual lo perseguiría el resto de su vida, muriendo antes de cumplir 60 años. Pero sin duda alguna el hecho más obscuro y por el que principalmente se atribuye una maldición a la película fue el asesinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, quien para el fatídico día 8 de agosto de 1969 tenía ocho meses de embarazo y el director polaco se encontraba en Londres. Fue asesinada junto con sus amigos en su casa en Hollywood por miembros de la familia Manson, tema del que hablaremos en nuestro próximo video. Pero la supuesta maldición en contra del director no quedaría aquí, quien a la fecha se encuentra exiliado de Estados Unidos tras diversas acusaciones de abuso sexual y violación en su contra. Así como la supuesta maldición de su protagonista Mia Farrow, quien su vida ha estado llena de tragedias, comenzando por las acusaciones de violación en contra de sus hijos supuestamente perpetrados por su ex marido Woody Allen. Y no podemos olvidar más recientemente la muerte de tres de sus hijos. Sin dejar de lado que el 8 de diciembre de 1980 sería asesinado uno de los genios más grandes de la música, John Lennon, en la entrada del edificio Dakota, lugar donde se rodó la película. Fue asesinado a tiros por Mark Chapman. Lo cierto es que la película El bebé de Rosemary es una de las películas más importantes e innovadoras de su género, dando la sutileza de sus detalles un indicio de que se avecina una catástrofe, siendo precursora de establecer una nueva manera de generar miedo a través del suspenso. Por lo que no es de extrañarnos que la misma siempre esté rodeada de leyendas urbanas que engrandezcan aún más el terror que rodea esta cinta. O quizás desde su guión, y la locación utilizada, y en el afán de apegarse lo más posible a la realidad, pudieron haber desencadenado a las fuerzas ocultas que de por sí ya habitaban el edificio Dakota. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Queremos agradecer a todos nuestros suscriptores que desde que comenzamos el canal siempre han estado ahí para nosotros. Les ofrecemos una disculpa por el atraso de nuestros videos y prometemos ya ser más regulares en la publicación de los mismos. Y queremos aprovechar este espacio para recomendarles el canal Relatos de Pesadilla, encabezado por nuestro gran amigo Luis el Republicano, el cual tiene un excelente contenido de terror que van a disfrutar al máximo. Vamos a dejar el link en la caja de descripción. Déjenos sus comentarios y por favor no olviden suscribirse. Esto fue Miedo y Terror. Hasta la próxima.